¡Pum! 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 Y ahora llega la mejor parte ¡Mmm! 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 Esto es lo que pasa cuando juntas una cosa sin cerebro y... y un poco de... no sé... A tomar por culo Eh... sí Yo creo que... para de grabar porque no, no para que va a ser un ridículo No, para, en serio No, para!